Si tuviésemos que elegir un gran momento durante este pasado de 3, pues sería bastante difícil porque tenemos por un lado el remake de Final Fantasy 7, pero por otra parte también tenemos el anuncio de Shenmue 3, algo que hemos estado pidiendo durante mucho tiempo y es que no hay duda de que la época dorada de Dreamcast, aquella consola de 128 bits de SEGA, pues desde luego fue marcada por una saga Shenmue, una saga que tan solo tuvo dos entregas, porque la tercera jamás la vimos, la vamos a ver en esta ocasión en Play. PlayStation 4, ya sabéis que se aprobaba su proyecto en Kickstarter y la verdad es que todo el mundo estaba expectante en aquel E3 de esta tercera entrega, pero esta no es la noticia, esto es algo que ya supimos hace un par de meses en el pasado E3 y ahora vamos a lo curioso y es que las ventas de Dreamcast, la consola original de los dos primeros títulos de Shenmue, pues ha aumentado sus ventas. Es una consola que obviamente ya no se vende hoy en día más que de segunda mano, pero atentos porque varios comercios americanos han asegurado que, bueno, el interés por la saga ha incrementado de forma considerable desde aquel momento, desde aquel momento que se anunció esta tercera entrega. Dicen lo siguiente, estamos vendiendo muchas Dreamcast durante las últimas semanas, ha venido mucha gente preguntando dónde podían jugar los dos Shenmue originales y desde luego Dreamcast es la plataforma ideal, a pesar de que el título después también lo hayamos podido disfrutar en otros sistemas como Xbox. Bueno, el anuncio de Shenmue 3 ha aumentado el interés en la marca, según dicen los comerciantes, las ventas de Dreamcast han aparecido de la nada. Es emocionante que los jóvenes se interesen en Dreamcast cuando probablemente hace algunas semanas no conocían ni siquiera de su existencia. Creo que SEGA ha perdido muchas ventas por no lanzar las versiones de las dos primeras entregas en HD, según aseguraba el responsable de uno de estos comercios. Y es cierto, anda que no ha pedido a la gente Shenmue 1 y Shenmue 2 en alta definición. Estos juegos sí que realmente necesitan una remasterización y además creo que tiene mucho más sentido. De hecho, creo que van a salir antes de que aparezca esta tercera entrega, pero bueno, esto ya se verá. La tercera entrega de Shenmue hasta 2017 por lo menos nos espera. Ya sabéis que acaba de comenzar su desarrollo tras ser aprobado su proyecto en Kickstarter en el pasado E3, donde en tan solo unas horas de la primera madrugada ya se conseguía el apoyo de todos los fans, donde invertían dinero para que este juego sea una realidad. El título aparecerá en principio para PC y PlayStation 4.